Quiero presentarles, levantan a mi nombre, en otra pregunta, al fundador del movimiento sionista, Teodoro Herzl, en 1897, fue reunir a los judíos de Europa y en la ciudad de Valse, Suiza, hace 100 años el año pasado. Se inició un movimiento llamado sionista, sionismo, que trajo por resultado el establecimiento del Estado que ahora cumple 5 años. Cuando estaba en ese congreso, este hombre relativamente joven, todavía no tenía 40 años cuando juntó, dijo, dentro de 50 años, va a haber un Estado de Israel. Se murió y fue el primer jubileo. Ahora, el 40 años ya han establecido, se estableció el Estado. Y el primer ministro, David Ben Gurion, fue el primer ministro del Estado. Él fue el que hizo la declaración. Por ahí está también alguien, Manajeni hizo copia de la declaración de ese día. Los que lo quieran adquirir, por ahí se pueden vender esa copia para que la lleven a comer en el templo, dijo Ben Gurion, este día, después de 1897 años de exilio, Israel lo declaró un Estado. ¡Aplausos! 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 ¿Quién está presente? ¿Usted está en el interventario, hermano? ¡Aplausos! ¡Oh, Chilmín! Para estas fechas, este hombre, relativamente joven también, es un año solamente mayor que mi propio hijo. Es el primer ministro. Y ahorita, en este presente tiempo, esta situación tremenda para él, está al frente. Ayer, trató de convencerlo de que todavía entreguen más tierra. ¿Y qué dice aquí? No hubo ningún acuerdo. No aceptó. ¡Aleluya! 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 De Benjamín, en Tañao. Todo lo que se, es que Dios lo tiene en este tiempo, y les pido que oremos por él. ¡Aleluya! Que necesita nuestra gracia. ¡Aleluya! el resto no está, pero ahí está, Benjamin Netanyahu está, oremos por él. Espíritu, vamos a hacer oración por él, especialmente por Benjamin Netanyahu y su veneno de gobierno que está en frente. El signo, el signo, la lína que tienes al frente de tú. El Kane, el reino, el reino de la iglesia, el reino de la iglesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.